Moyd inició su trabajo en pequeños roles en varias telenovelas en el Perú. Posteriormente emigró hacia Venezuela donde participó como protagonista del grupo de teatro Rajatabla. Se nacionalizó en Venezuela en la década de los 80 y fue contratado por Radio Caracas Televisión. Su primer éxito lo obtuvo en la telenovela Cristal, 1985, donde interpretó al joven Darío Balmor. Enamorado de Eliana Ascanio, Gigi Chancheta, la hermana de su mejor amigo Luis Alfredo Ascanio, Carlos Mata, trabajó también en la telenovela Abigail como antagonista. Posteriormente, participó en otras telenovelas como Casandra, El Desafío y Reina de Corazones. En el año 2002, Moyd actuó con Astrid Carolina Herrera, en la telenovela La Mujer de Judas y en 2005, con Mario Cimarro en El Cuerpo del Deseo. En el año 2010, participó junto a Mauricio Ogman y Sandra Echeverría. En el clon, donde interpretó al doctor, Augusto Alvieri, un especialista en genética, que decide crear un clon del protagonista principal, presentó el monólogo Allende en el Teatro Municipal de Valencia, donde interpretó a Salvador Allende, durante 2011 y 2012. En abril de 2012, de regreso a Lima, interpreta a Vangel Singer en la obra de Teatro Drácula de Bram Stoker. Terminada la temporada, regresará a Venezuela a protagonizar una película basada en la vida de Cipriano Castro, y volverá a Perú a actuar en dos obras, Nuestro Pueblo dirigida por Chela de Ferrari, y otra dirigida por Roberto Ángeles.